¡Gracias! 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 De la cabeza no quiero, de la cabeza no quiero, yo me siento de descontar. De la cabeza no quiero, de la cabeza no quiero, de la cabeza no quiero, yo me siento de descontar. Y mi riqueza no quiere, tú llenas de vida ahora, y mi riqueza no quiero, y en la remaining gota, Levanten sus manos, leván de la gloria, leván de su mano, brindan de la gloria, y en su sinistad. ¡Aleluya! ¡Vencan en el corazón a la gloria, y en su sinistad! ¡Aleluya, que en la gloria! ¡Con la mano! ¡Aleluya! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Aleluya! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!